La cabeza y el cuerpo La cabeza, la cabeza El ojo, el ojo La nariz, la nariz El diente, el diente El pelo, el pelo La oreja, la oreja El oído, el oído La boca, la boca La boca, la boca El oído, el oído La oreja, la oreja El pelo, el pelo El diente, el diente La nariz, la nariz El ojo, el ojo La cabeza, la cabeza El cuerpo, el cuerpo La espalda, la espalda El brazo, el brazo El estomago, el estomago La pierna, la pierna El pie, el pie La pierna, la pierna El estomago, el estomago El estomago, el estomago El brazo, el brazo La espalda, la espalda El cuerpo, el cuerpo La cabeza, la cabeza La garganta, la garganta El cuello, el cuello La mano, la mano El dedo, el dedo La mano, la mano El cuello, el cuello La garganta, la garganta La cabeza, la cabeza La garganta, la garganta La garganta, la garganta La garganta, la garganta, la garganta